Muy buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, saludar a los medios de comunicación. Como estamos en una época muy importante para todos, pues felicitar la Navidad a todos los segovianos. Por supuesto, quiero saludar tanto a los procuradores, senadores, muy especialmente al presidente de la Diputación Provincial, también, como no, a nuestro delegado territorial aquí en Segovia, y si me lo permiten, a todos y cada uno de los alcaldes de los cinco ayuntamientos que presiden los municipios y que forman parte de esta mancomunidad, que hoy estamos visitándola a través de este camión, que es el fruto, este camión de recogida de residuos sólidos, que es el fruto de la colaboración, de la cooperación entre la Junta de Castilla y León y la mancomunidad. Una inversión de en torno a 200.000 euros, el 75% a cargo de la Junta de Castilla y León y el otro 25% a cargo de la mancomunidad, a la cual yo la quiero dar las gracias y la enhorabuena por el trabajo que vienen realizando a través de este servicio de recogida de residuos. Están afectados 3.150 vecinos que se ven favorecidos por el trabajo que viene realizando esta mancomunidad y en las épocas estivales llegando a los 5.000 vecinos. Sin lugar a dudas, Castilla y León es una comunidad eminentemente municipal. Son 2.248 municipios, aquí en la provincia de Segovia 209, son 2.208 entidades locales menores, aquí en la provincia de Segovia 17, pero yo quiero resaltar un hecho fundamental en nuestro municipalismo que es el asociacionismo, el asociacionismo que se produce muy especialmente a través de las mancomunidades. 241 en la comunidad autónoma, 22 aquí juntando también las de Villa y Tierra, todas con una única intención que es prestar los servicios en las mejores condiciones a favor de todos y cada uno de los vecinos de los municipios que van conformando dichas mancomunidades. Acabamos de aprobar el presupuesto de la comunidad que entrará en vigor el próximo día 1 de enero y tenemos un presupuesto que desde el punto de vista de nuestro ámbito, el ámbito de nuestros pueblos, es un presupuesto que yo diría ejemplar. La cooperación económica local y general para el próximo año 2023 crece un 37%, 472 millones de euros y ello supone que estemos en la cifra más alta de la historia. Nos igualamos al año 2010 en lo que es el compromiso del gobierno de Alfonso Fernández Mañoco con el municipalismo, con todos y cada uno de nuestros municipios, con todos y cada uno de nuestras diputaciones provinciales, con todas y cada una de nuestras mancomunidades. Quiero resaltar un hecho significado. Dedicamos a las mancomunidades en el próximo ejercicio 11 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más del 90% respecto al presupuesto del año 2021. Las cifras hablan de hechos y los hechos hablan de compromisos, compromisos de Alfonso Fernández Mañoco y su gobierno con nuestros vecinos, con los vecinos de nuestros municipios, con nuestras provincias, a través de las diputaciones provinciales y, cómo no, a través de esta forma de asociacionismo voluntaria tan importante y tan fundamental que nosotros siempre estaremos ayudando y potenciando cuál es el de las mancomunidades. Gracias por ver el video.